Buenas, buenas, y aquí está, es el Aiter, y un saludo con cariño para Cora, el sabor del barrio, buena batería, le lleva, le lleva. ¿Y esto sí lo recuerdas? ¿Dónde están mis amigos que no los veo? ¿Dónde están? ¿Por qué no vienen? Y ahora que me encuentro muy bien, nadie ha venido a visitarme, nadie ha venido a visitarme. Amigos, solamente hay en los cantinos, siempre y cuando tengas dinero pa' invitar. Cuando tienes tu papá, así es la vida, así es la vida, todo existe. Cuando tienes tu papá, así es la vida, así es la vida, así es la vida, todo existe. Y ahora que me encuentro muy bien, nadie ha venido a visitarme, nadie ha venido a visitar la esperada. Y gracias a Emerson, el gato, nuestro invitado de la noche, con su talento de maravilla, en la percusión, ¿Dónde están los amigos que no los quiero? ¿Dónde están? ¿Por qué me vine? Y ahora que me encuentro muy bien Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Amigos solamente hay en los cantinos Desde cuando te nací me he osvalificado ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Así es la vida 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 Y somos Straiters Gracias mi gente Somos del barrio Somos del barrio El gato, el gato, el demonio El gato, el demonio Estamos en la esquina del movimiento Así, gózalo, síguelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.